...toma de paciencia, y que me digan qué hizo ese domingo después de las cinco seis de adelante. Por favor, le pido. Hagamos una cosa, yo le voy a decir qué hizo ese domingo, y usted se compromete conmigo no mencionar más mi nombre, ¿le parece bien? No. Hasta no tener una novedad... ...porque por ahí su nombre va a ser mencionado. Hasta no tener una novedad propia dicha del fiscal. Si hay una novedad fiscal, usted está autorizado por parte mía a decir lo que usted quiera, pero hasta que el fiscal no libere mi nombre de alguna fuente... No puedo tomar ese compromiso porque yo creo que su nombre va a ser mencionado. Bueno, si mi nombre es mencionado, entonces yo me comprometo con la sociedad las explicaciones que corresponden a partir. Pero no me ponga ese compromiso. No, está bien, no lo pongo en un compromiso. Yo he comprado con usted esa ponida privada, seriamente. Y usted no quiere la obviabilidad. Me ruego que me digan dos palabras que hizo ese domingo. Ese domingo, físicamente, no estuve en Carmel a la hora de lo que le pasó a esta señora. De dar hasta directamente fiata a volver a explicar por... ¿Cómo? ¿A qué hora estuve en Carmel? Yo estuve en Carmel a las cinco y media, entré, después de jugar al fútbol, me bañé, me cambié y me fico a mi hijo de Buenos Aires a comer y a comprar un regalo para el cumpleaños. Sí. Punto. Eso es todo lo que hice el domingo, el mes cansado. ¿Qué lugar de Carmel estuvo? ¿En tu casa? En mi casa, por supuesto. ¿Nunca estuvo por la casa del Oscar? No, jamás, 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 para nada. Y si alguien me dio, que vaya y se lo diga aquí, cal. ¿Y cuando usted salió, ¿es verdad que no tenía la tarjeta y usted a la guardia le dijo me voy, le levantaron la barrera y luego lo ataron? No, no. Yo primero a la guardia le digo me voy porque yo tío hago lo que quiero y no le explico a la guardia lo que hago. ¿No anotaba la salida, suelta? No, habría que anotar la guardia. Yo no soy la guardia. ¿Pero no se acuerda? Usted dijo me voy, me lo marcaron. ¿No se acuerda? ¿Pero usted se acuerda cómo se fue, si con la barrera automática o no se acuerda? Sí, 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 con la barrera automática que abre la guardia. Se abre la guardia porque cambié de auto y la tarjeta, yo tengo una tarjeta que está en mi camioneta y ese día salí en el auto de mi mujer porque era más cómodo volver con los chicos y no tenía la tarjeta porque mi mujer tuvo un accidente. Si usted se fue a las 5 y media, como dicen, no tiene por qué hacer problema. No, no, yo no me fui a las 5 y media, yo ingresé a las 5 y media. ¿Me debo ver todo? ¿Cuál qué hora? Y me debo ver ido, qué sé yo, a las 6 y cuarto, 6 y 20, más de 40 minutos en mañana me cambiaré, no puedo ver tarde.